De vez en cuando los eftalatos aparecen en las noticias como una serie de químicos malignos, peligrosos, omnipresentes en nuestra vida cotidiana. ¿De qué se trata todo esto? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo Cintia Reyes, y te preguntarás, ¿por qué aparecen en nuestra vida estos químicos malignos? Bueno, los químicos malignos somos químicos comunes y corrientes, con inclinaciones a hacer vagas en la vida de los demás y también a veces videos educativos. Ah, no, no me estabas preguntando de eso, ¿verdad? Estabas preguntando sobre los eftalatos. Bueno, los eftalatos son una familia de sustancias ampliamente usadas como plastificantes. Por ejemplo, en el tablero sintético de los coches habrás notado que cuando un coche es relativamente nuevo, el tablero tiene cierto brillo y textura. Cuando el vehículo ha sido expuesto al sol por mucho tiempo, el tablero empieza a resecarse y llega a presentar fracturas en la superficie. El plastificante es una sustancia que ayuda a aumentar la durabilidad de este material, y también es a la que le echamos la culpa de ese olor peculiar a coche nuevo, eso que huele es… ahhh, eftalato, potencialmente tóxico saludándonos. En la industria cosmética tiene presencia en las fragancias porque ayuda a que duren más, es eso que te permite seguir oliendo el perfume de una persona que hace 15 segundos abandonó el elevador o ese acompañante de la fragancia que usa la gente en el baño de su casa para que huela a rosas. En términos generales, los plastificantes les dan flexibilidad y durabilidad a los plásticos con los que son compatibles. Hay distintos tipos de eftalatos, o sea, eftalato es un nombre genérico para describir a distintas moléculas relativamente semejantes entre ellas. Algunas, no todas, se consideran relativamente tóxicas. Te muestro una lista muy general del tipo de eftalato y para qué se ha usado que te dará una idea de por qué dije que eran prácticamente omnipresentes. Están desde dispositivos médicos, juguetes, empaques de comida, perfumes, cosméticos, esmaltes, shampoos, repelentes contra insectos, mangos de herramientas y piezas del coche incluyendo el volante. En el 2003 el CDC de los Estados Unidos publicó una recomendación basada en estudios científicos diversos que analizaban los riesgos a la exposición de los eftalatos y definían o buscaban definir cuáles eran peligrosos y en qué dosis de exposición. Como consecuencia de estos análisis, en el 2008 en el mismo país se pasó una prohibición para que los productos de los niños ya no incluyeran algunas de estas sustancias. La recomendación, actualizada en 2014, pretende proteger al público general. Así que seguramente para los niños más recientes hay menos problemas. Y para los que crecimos antes del 2014… pues… entre el plomo de la pintura de la pared, las láminas de asbesto con las que cubrían los patios… una exposición más, una exposición menos… Este video no tiene como objetivo alarmarte. Mucho de lo que se ha identificado como posibles problemas se ha encontrado en experimentos con ratitas de laboratorio y o con exposiciones altas, pero te cuento la lista de sospechosos asociados a los eftalatos. Se le ha asociado con asma, déficit de atención e hiperactividad, cáncer de mama, obesidad, diabetes tipo 2, bajo CI o coeficiente intelectual, problemas de desarrollo neurológico, desarrollo reproductivo alterado y problemas de fertilidad masculina. Probablemente, cuando te mostré la lista de los eftalatos y su uso, te hayas preguntado por qué algunos estaban marcados con un color. Ah, pues es que esos son los que se ha apuntado con alguna relación en cierto nivel de toxicidad. Te vuelvo a mostrar la lista para que te des otra idea. Muchas de estas sustancias ya ni siquiera se usan. Por ejemplo, el DEHP cuando se dieron cuenta que era peligroso lo sustituyeron. Cientos de productos sustituyeron el DEHP por DINP. Para años después, darse cuenta de que la presencia del DEHP correlacionaba también con problemas congénitos y disfuncionales reproductivos en hombres. Pero no te preocupes, ahora ya tampoco se usa este último material. Pasó algo así como cuando te conté en este video que muchos productos habían dejado de agregarles BPA por su peligrosidad y los sustituyeron por BPS que también era peligroso. Además de que los eftalatos tienen muchos usos, una de las razones por las que se les ha considerado omnipresentes es que a veces no los encontramos en la lista del empaque final que compramos del producto. Por ejemplo, regresando al DEHP, este se usaba en los equipos para extraer la leche de las vacas. Y el DEHP es muy soluble en grasas, la leche tiene muchas grasas. Entonces, el DEHP se disolvía en esta mezcla muy bien, de manera que aunque el consumidor final comparara la leche en un recipiente de cristal, ya podía tener una razonable concentración de este eftalato desagradable. Resumiendo la información útil. La gente está expuesta a los eftalatos por comer o comer alimentos que han estado en contacto con contenedores y productos que los contienen. En menores concentraciones estamos expuestos al inhalar vapores o polvo contaminado con partículas de eftalatos. Los niños más pequeños pueden tener un mayor riesgo de exposición al polvo por su costumbre de llevarse las manos sucias a la boca constantemente. Finalmente, ingresados los eftalatos al cuerpo de una persona, estos se rompen en metabolitos que salen rápidamente en nuestra orina. A través de medir estos metabolitos, los científicos pueden estimar la exposición que tuvo la persona a estos químicos y luego correlacionar problemas de salud que pueden o no existir. Este tipo de biomonitoreo puede ayudar a los científicos a identificar riesgos a la salud. Y finalmente, es muy importante que los estudios científicos lleguen a impactar las regulaciones de los países porque nosotros como consumidores no podemos hacer todo el rastreo de las sustancias con las que llegue a estar en contacto lo que pensamos comprar, como el ejemplo de la leche. La regulación en cambio debe existir para proteger al usuario final en todo el camino del producto. Si a pesar de que mi objetivo con este video no era asustarte, ya te quedaste nervioso, te puedo dar algunas sugerencias para reducir tu exposición a los eftalatos en la vida cotidiana a través de identificar algunas pistas. Quizás no vayas a encontrar que diga la palabra eftalato tal cual en la lista de los ingredientes. A veces se utilizan palabras genéricas como perfume o fragancia y ahí está metida la sustancia. Entonces lo que te puedo sugerir es que prefieras productos que digan cosas como sin fragancia sintética, con esencia de aceite de… o tal cual, libre de eftalatos. Los plásticos con un código de reciclaje 3 y 7 puede que contengan eftalatos. Los juguetes para niños que se venden en Estados Unidos tienen una prohibición para esta familia de químicos. Si puedes evitar el plástico, usa otro material. También puedes preferir plásticos que no vienen del petróleo como el PLA, PHA, PTT y otros de origen vegetal. En este momento los materiales que no requieren ser evaluados para rastrear eftalatos son porque de facto se asumen que no tienen este tipo de aditivos, no son compatibles. Y son el polipropileno que encuentras con el código 5, polietileno con código 1 y 2, poliestireno medio, alto o superalto con código de reciclaje 6, el ABS y el GPPS. Te recuerdo también que en este otro video te platiqué un poco sobre los códigos de reciclaje para identificar materiales que potencialmente no incluían PPA. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. ¡Gracias y hasta pronto!